EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Gran Pollo Te Espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Nutri-Snack, enjoy sweet without sugar. American Crypto Pan. Positano, veramente italiano. Esta es una presentación de Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de la 79 Avenida. Incremente el valor de su propiedad antes de venderla. Escobar Tin, de Compass Realty. Ex-officio. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Hoy no comenzamos con un video porque hay una noticia en pleno desarrollo que da cuenta de lo que siempre hemos dicho. Que Venezuela está siendo gobernada por una pandilla de mafiosos, por una pandilla de delincuentes, que en este momento allanan la residencia de Juan José Márquez, tío del presidente Juan Guaidó, que hoy cumple nueve días secuestrado. ¿Por qué allanan la residencia de Juan José Márquez? ¿Por qué se van ahora a la casa del tío del presidente Guaidó? Porque el mal teatro que quisieron montar con la línea aérea, multándola, suspendiéndola. El mal teatro que quisieron montar con la maleta de mano del tío del presidente, sembrándole un polvito que pudiera ser explosivo. Toda la charada montada por Diosdado Cabello para sembrar al tío del presidente no les funcionó, se les cayó, se les desbarató. Ahora van a la residencia y en este momento van a sembrar al tío del presidente lo que a ellos les dé la gana, armas, drogas, dinero, lo que a ellos les provoque porque están asustados, porque están pataleando por las sanciones. En este momento los partidos políticos, los dirigentes políticos, los periodistas, los abogados están denunciando que la residencia donde está solo la señora y sus hijos, allí va el régimen, como la mafia. Vamos a ir leyendo las informaciones para compartirlas con ustedes. Nuestra página en internet, vamos a comenzar con este tuit. En este momento allá en la residencia, la vivienda de Juan Márquez, tío del presidente Juan Guaidó, hoy se cumplen nueve días de su secuestro en el Dijecín. Alertamos al mundo la siembra que puedan hacer en una casa donde solo están su esposa y sus hijos. Juan Márquez es inocente y claro que es inocente, por supuesto que es inocente, pero su único delito es ser el tío de Juan Gerardo Guaidó, presidente encargado, a quien no pueden tocar. Entonces quieren darle como los mafiosos, donde más a uno le duele, en la familia. Y como no les quedó bien el parapeto del avión de TAP que querían montar para culpar a la línea aérea, para culpar al tío del presidente y al propio presidente, ahora se van a la residencia. ¿Qué le van a encontrar? ¿Una batería misilística metida debajo de la cama? ¿O le van a poner dólares? ¿O le van a meter cuatro teléfonos celulares con una serie de mensajes de WhatsApp sembrados donde el presidente, el tío del presidente y Donald Trump se ponían de acuerdo para invadir Miraflores y acabar con Nicolás Maduro? ¿Esa pendejada le van a sembrar al tío del presidente? No sean balurdos, no sean tan obvios. En este momento se va a reunir en Canadá el Grupo de Lima. Y hoy vamos a hacer contacto con nuestro embajador en Canadá. Y allá está también el comisionado para las relaciones exteriores del presidente Guaidó y del gobierno interino, el diputado Julio Borges. Y esta denuncia hay que llevarla al Grupo de Lima. Y a su vez el Grupo de Lima tiene que llevarla a cada uno de sus países. Y esos países tienen que levantar la voz. Ya basta. Y yo sé que van a salir algunas voces. Bueno, pero es que hay otra gente que también tiene tíos y se meten con ellos. Bueno, pero en este momento están utilizando al tío del presidente para acabar con el proceso de rescate de la democracia en Venezuela. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Es un venezolano más, es verdad. Pero un venezolano cercano al venezolano que está enfrentando el camino de rescatar la democracia y al cual debemos acompañar. Otra información, María Fernanda, que tengamos. El régimen intenta allanar vivienda del tío del presidente. El abogado defensor denuncia que fuerzas del régimen se encuentran en la residencia del familiar del mandatario tratando de allanarla sin ninguna orden. Según Joel García, en la vivienda está la esposa y su hijo. Ahí tenemos el tuit que ha sido colocado por nuestro equipo de trabajo de redes sociales. En este momento a las 7 y 20 de la mañana, es decir, hace apenas 10 minutos. Dígame. Nosotros estuvimos conversando hace minutos. Nuestra productora María Fernanda Soledad estuvo conversando con el doctor García. Se dirigía justamente a la casa de Juan José Márquez. Esta información no le vamos a quitar la vista encima. Y apenas nuestro equipo de reporteros o cualquier otra imagen que nos llegue mientras... Porque tampoco están dejando acercar a la prensa. Si alguno de los abogados, los familiares, están levantando señal a través de Periscope, nosotros se lo vamos a poner en el aire para que usted vea. Para que todos seamos testigos de lo que ocurre. Porque, le repito, le van a querer sembrar hoy cualquier cosa para justificar su secuestro. Esto lo escribe la primera dama encargada de la República, esposa del presidente Guaidó, Fabiana Rosales. Y dice, en este momento están allanando la vivienda de Juan Márquez, tío del presidente encargado Juan Guaidó, a nueve días de su secuestro. Alertamos al mundo de la siembra que puedan hacerla en su casa, donde solo se encuentran su esposa y sus hijos. Juan Márquez es inocente. Esto lo escribió la primera dama, faltando 13 minutos para las 6 de la mañana. En este momento no tenemos el estatus de eso. Porque hacen lo de siempre, como los malandros que son. Llegan de madrugada. Le cercan la zona para que nadie vea la basura que hacen. Asustan a los vecinos. No les importa si hay niños. Tumban puertas. Y después, de la manera más flagrante y descarada, pueden sembrar lo que quieran, como hicieron con Roberto Marrero. Una mañana como esta, quizá un poco más temprano, estábamos ustedes y nosotros conversando, porque a Roberto Marrero le estaban tumbando a la puerta y después le metieron unos fusiles, una granada, unos teléfonos viejos y unos dólares. Y por eso tienen secuestrado a Roberto Marrero. Y hoy quieren hacer lo mismo con Juan José Márquez, tío del presidente Juan Guaidó. Para de esa manera descalificar, desprestigiar. Pero ya nadie les cree. Son unos delincuentes. ¿No vieron ayer lo que estaba pasando en la autopista? Unos malandros del FAE contra unos malandros del 6PC cayéndose a tiro. ¿Qué se estaban? Disputando el territorio como Al Capone. Señores, FTV y este programa, desde este momento, va a estar pendientes de esta noticia que está en desarrollo para llevársela. ¿Qué tienes, María Fernanda? Ahí está la foto. Del edificio donde reside. Ahí está el vehículo que a quién saben se lo habrán robado o cuánto habrán cobrado de comisión por la compra de este vehículo. Lo estacionan ahí. Hasta bien estacionadito está. Para no interrumpir el paso. Pero tiene todo el edificio acercado. Nosotros vamos a estar durante toda la mañana pendientes de lo que ocurra porque sabemos que lo que viene ahora es una declaración por parte de los jerarcas, de los capos en venezolana de televisión. Les fueron incautados y empieza el rosario. Es que si uno le allana la residencia a estos malandros, ahí sí es verdad que vamos a hacer agosto. Porque lo que vamos a encontrar, no le quiero decir. ¿Tenemos video? Vamos a ver. Vamos a ver. Ya nuestro equipo de producción nos dice que han obtenido. Ahí tenemos video. Esto es Residencias Altamira 9. Ahí está el doctor Joel García y está el director de comunicaciones, el presidente Edward Rodríguez. y ya se acercan los periodistas. Vamos a escuchar. Sí, hay unas cosas por acá. 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 ¿Vale que Joel García? Joel García. Él está tratando, está identificándose el abogado del tío del presidente. Esta noticia está en desarrollo. Y hoy no le vamos a permitir al régimen que intente engañar al país. Podrán sembrar lo que quieran. Y es lo que en efecto están haciendo en este momento. Pero nosotros vamos a seguir llevándole la noticia a los venezolanos de dentro y a los venezolanos de afuera. Para que lo tengan así o más claro. Así o más claro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.